En algún lugar, en algún rincón, he dejado sin voz a mi corazón ¿Qué ha pasado en mí? Que olvidé de ti, que no tengo tu voz en mi corazón Ya salió el avión, vuelo 32, quedaría por llegar hasta tu amor En algún lugar, hallaré la luz, el camino y la paz en mi corazón No he sentido en mí, la voz interior, el arrullo del mar, brisa suave y cruz Ya salió el avión, vuelo 32, quedaría por llegar hasta tu amor En algún lugar, en mi mente estás, y aunque quiera olvidarte no puedo y siempre yo vuelvo a ti En algún lugar, te voy a encontrar, correremos el uno y el otro y sin miedo a abrazarnos Ya salió el avión, vuelo 32, quedaría por llegar hasta tu amor ¡Gracias! 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 Que daría por llegar hasta tu amor En algún lugar de mi mente estás Y aunque quiera olvidarte no puedo y siempre yo vuelvo a ti En algún lugar te voy a encontrar Correremos el uno y el otro y sin miedo abrazarlos Ya salió el avión, vuelo treinta y dos Que daría por llegar hasta tu amor Que daría por llegar hasta tu amor Música 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 Música